La gracia está en tus labios, eres perdido, eres lo que te crees. Mi tierra y el ser, ya es su corazón blanco, mi marcha lleno de gloria y de fredor. Chabalga, por la verdad, jamás en un sueño a justicia, el sábado, tu árbol, ya es temible tu brecha. Acudas con tus brechas, te han sido entregados los pueblos. Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de la paz, de los hijos de la paz. La gracia está en tus labios, eres bendito, eres bendito para siempre. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video!